Yo soy Kati Emo Yasun y en esta ocasión estamos en Colima, he venido a uno de estos cafés que se encuentran como por los portales, si se pudiesen llamar así en el centro y pedí un platillo que es típico de Colima, no sé si el sabor es colimote o si así se llama el platillo, creo que esta salsita se le echa aquí encima y me dijeron que también había salsa valentina. Don Enrique Ceballos polimente de una sola pieza, este es el hotel Ceballos en donde desayuné, muy barato y muy rico y esto es como de cobre. Me meto al palacio de gobierno y me dice el poli aquí no es el museo, esa ya que no sabe leer. Y hay varias salas, me costó 60 pesos la entrada, es el museo regional de la historia de Colima que tiene como objetivo cuidar, compartir y engrandecer el patrimonio de Colima. Órale, a mi papá sí que le encantaría tener todas estas reliquias, una caja fuerte como de pirata. Pues bueno, esas eran las exposiciones que utilizaban en sus orejas de aquella época y algunas cosas que han ido encontrando. Así no hay gente, ¿por qué nunca hay gente en los museos? Realmente no se sabe cuál es el objetivo de estas figuras, si son guerreros o si son jugadores de pelotas, porque los encontraron en ciertas tumbas. Y algunas figuras están medias deformes, no tanto porque no la supieron hacer, sino porque en aquellas épocas habían enfermedades y parecía que dejaba a la gente jodobada y así. Pero me gustaría visitar el volcán de fuego de Colima, ya que de la ciudad de Colima solo lo separan 45 kilómetros. Y el año de 1688, ¿o qué me dicen del transporte de algodón? Muy bien hecho este barco. Hermoso parco. Los pescadores filipinos que llegaron a Colima utilizaron bollas como de terror que te saliera en la noche, imagínate. Una lucha que daría bien para hacer un nuevo tutorial. Para el siglo XVIII, la ciencia médica se basaba en la alquimia, uno de los instrumentos más antiguos. ¡Qué curiosa esta! Reloj. Ay, si esta muñeca se ve en los relojos más antiguos. ¿Quién tiene de esos todavía? Esta es la camisa que compré en Domination. Oh, pareciera que es el carruaje de Titanic. Pero yo dije que aquí estaba Jackie Rose, pero no, no es cierto. ¿Serán los teléfonos de aquellas épocas? Pues aquí, típica, tu abuelita guarda su mejor vajilla en el ropero y que solo la saca cuando vienen los invitados. Esta es una tumba. Tratamientos de enfermedades. Y debido a una denuncia ciudadana se rescataron piezas arqueológicas de una tumba que consistía en 17 cadáveres de los cuales los cráneos pues se puede ver que contenían fracturas e indicios de deformación. Pues antes se acostumbraban a poner al cadáver de una forma tendida y en sus tumbas había escaleras para que los visitaras. Wow, esta es la sala de cine. Realmente llegamos a una parte que es como un restaurante pero parece que está cerrado. Y esta es la bella vista desde aquí. Oh, por Dios. No sé si estoy preparada para comprar más recuerdos porque ya estoy pobre. Ando buscando una iglesia que me dijo un chico del museo que la utilizaban de portada para los libros de los niños de primaria. Y no sé si sea esta. Esta es el Pueblo Mágico de Comala. Queda como a 20 minutos. Son como 100 pesos hasta allá. Aquí no hay Uber. Así que voy a entrar a esta aplicación que se llama Chofer Pro Pueblo Mágico de Comala. Andaba en busca de las letras. ¡Ay no! Esas canciones son de muertito. O de boda. Y bueno, yo encontré las letras de Comala Pueblo Mágico. Solo espero que alguien me pueda tomar una foto. Una señora me había dicho que no valía la pena venir a este Pueblo Mágico porque no tenía nada de chiste. La verdad yo le encuentro muchísimas cosas padres. No sé por qué tengo la impresión que parece como de la India. Tal vez por esos papelitos de colores arriba. Tal vez. Me dijo que había una panadería donde vendían obviamente pan riquísimo. Y que también habían muchos tipos de ponches. Entonces yo pensé que los ponches eran como bebidas calientes. Y ya me dijo que no. Que ese es el ponche navideño. Que hay un ponche refrescante de diferentes frutas. Y eso es lo que voy a buscar. A Comala se le conoce como el Pueblito Blanco. Los perritos bailarines que son de raza solo y escuincle. Son una figura emblemática que rinde homenaje a uno de los símbolos prehispánicos de la región. Y que es un perro viejo contra un perro joven. Que le está transmitiendo conocimiento, experiencia y sabiduría. Si quieres acampar te recomiendo La Laguna de Carrizalillo y La María. Que están 15 o 30 minutos de coca. Esta es la estatua de Juan Rulgo. El autor de Pedro Páramo. Manejo la crema de tequila. La marca de tequila no. Algo así más refrescante. O que más refrescante sería entonces algo en agua. A ver que te parece este. Pues ya compré este de Granada. Sí está refrescante pero tiene alcohol. Tiene alcohol. Otra donde viene el ponche y ahora este es de maracuyá. Como buen borrachito me voy a sentar a tomar este ponche de maracuyá. Bueno me dijeron que este era lo más refrescante. Pero no lo puedo pasar en el aeropuerto porque no traigo maleta. Voy a rescatar el vasito con hielos. Y vamos a hacer la mitad porque como tiene alcohol. No quiero estar de borrachita. Bueno vamos a ver si encuentro la dichosa panadería. Y vengo muy rápido a donde está la piedra lisa. ¡Corre! La famosa piedra lisa se encuentra dentro de un parque que lleva por nombre piedra lisa. Es un patrimonio cultural de Colima que mide más de 2 metros. Y se trata de una enorme roca ígnea arrojada por el volcán de Colima. Que bueno desde hace miles de años estuvo activo. A causa de que muchas personas se deslizan por la piedra. Pues esta ya quedó lisa y brillosa. Cuenta la leyenda que cuando resbalas por dicha piedra. Te puedes quedar a vivir o regresar muy pronto. Así que ya sabes. Lleva a tu novio a que se deslice por ahí. Para que se quede contigo. ¡Ay! Así no iba ¿verdad? ¡Ay no olvídalo! ¡Está calientísimo! ¡Au! ¡Au! Este aeropuerto está muy chiquito y es muy chaciente. Y solo pude comprar una torta. Un humo y un jugo. ¡Papuma! Yo quería algo más típico de aquí. Espero que te haya gustado mucho este vídeo. No olvides suscribirte y compartir. ¡Nos vemos en la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!